Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión escucharemos el pronunciamiento de la Brandon por la pelea que tuvo con Verónica Saltos. En un video anterior Verónica Saltos contó su verdad, pero esta vez lo hará la Brandon, donde incluso menciona que la denunciará. Hola mis corazones de Melocotón, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, no tanto como yo, pero bueno. Estoy aquí aclarando, no me quería hacerme notar en las redes sociales porque estoy destruida. No tenía ánimos, me duele el cuerpo, porque a mí no me pegaron dos personas, sino como creo que cuatro, me cayeron en grupo. Son tan... son personas que me caen en grupo. Primero que todo, voy a hablar sobre lo que ella dice que... lo que pasó en la discoteca. Ella dice que yo en la discoteca la estaba empujando, cosa que es falso. Yo tengo mejores cosas en que gastar mi tiempo que con esa... Si yo estaba empujándola en la discoteca, ¿por qué no se me levantó, me agarró el pelo como lo hizo en la playa? ¿Por qué no hizo eso en la discoteca supuestamente cuando yo la estaba empujando? Porque ella estaba en grupo, y el grupo con el que ella estaba eran mis amigos. Que incluso ellos me llamaron a su grupo y me dijeron, ven, únete aquí con nosotros que no sé qué, que no sé cuándo yo le... Y yo cuando vi que ella brinónica estaba, yo le dije, no, ¿sabes que yo no me hablo con ella? Yo me voy, chao, me fui. Porque no tenía problemas en ese momento, porque la noche estaba chévere y la noche se hizo para disfrutar. Entonces, yo estaba en la discoteca bailando todo chévere, nunca le paré a bola, cogí hasta incluso me fui hasta otro lado, me fui hasta el otro lado de la playa para no tener que encontrarme a ella otra vez por ahí. Bueno, lo que pasó en la playa fue lo siguiente, yo estaba en una carpa con mi tía cuando ella pasaba con su primo, yo estaba acostada, relajada en la playa, viendo el mar, viendo el atardecer, todo chévere, cuando ella pasa así al frente mío con su primo y un gajo de gente ahí de lo último, ella va pasando con ellos y ella me mira, no sé, alguien le dijo, mira, ya está hablando. Nunca le hice a usted, nunca le dije nada. Y ella, mira, ya está hablando. Entonces me mira, yo le hago así, ¿qué pasa? ¿qué pasa? le digo. El primo iba pasando, le digo, ¿qué pasa? Entonces, ¡ah! me hace así el primo. Ahí es donde yo corro y le digo a él, porque él me hace así. Yo le hago, le digo a él, no a ella. Nunca le dije nada, ni la miré, tal caso. Le dije a él, haz ese nombrecito para hacérmelo de lejos, ¿por qué no me lo haces aquí en la cara? Házmelo en la cara, si tienes algún problema, házmelo, dímelo, pues de una vez. Entonces ahí es cuando ella coge y sale de donde ella coge y se me agarra el primo, el primo. Y ya, ¿qué pasó? Pues, sí, yo estaba peleando con él, o sea, no peleando, discutiendo, diciéndole que por qué me hace el dedo de lejos y no me lo hace en la cara. ¿Por qué ella se mete? Porque sabía que la gente nos estaba grabando y ella lo que quería era fama. Quería colgarse de ahí para poder sonar, porque no suena ni mostrando esa cara. Mi amor, usted tiene ocho años de trayectoria. Mira, ajá, pero ¿por qué? Dígame por qué. Bueno, no vamos al caso todavía. Bueno, ella dice que yo estaba grabando. Tú me dices la cara, tú me la compraste, me la metiste, ¿es qué? ¿Para qué digas que yo estaba grabando? No. No, el reclamo se lo estaba haciendo a tu disque primo, porque me estaba haciendo así. Usted le digo, de esa nombrecito, házmelo en la cara. Ahí fue cuando tú te metiste a pegarme con él y otras dos personas que me cayeron más encima. Dice que vas a hacer denuncia por daños y perjuicios. ¿Daños y perjuicios de qué? Dime, muéstrame los daños y los perjuicios que te hice. Dime, muéstrame el labio partido, muéstrame el ojo morado que tienes. Yo tengo esta mano y ahorita tengo que ir al hospital a ingesármela. Tengo esta mano hinchada. Miren, no les miento. No he podido dormir todos esos días, por eso es que no me he presentado en las redes sociales. Tengo morado en todos lados. O sea, la pata me duele, no he podido descansar en paz. O sea, miren, y dicen que sí que yo, si yo era una sola persona, estaba yo solo. ¿Por qué me caen como entre cuatro o cinco? Esto lo tenía hinchado. Yo he estado todos los días poniéndome carne helada en el ojo para que se me pueda deshinchar. El labio no he podido ni comer bien. Entonces dice ella, daños y perjuicios, ¿de qué, mi amor? ¿De qué? Si usted no tiene ni una ruñón, porque yo nunca la toqué a usted. El problema, es más, no era ni contigo. No sé por qué te metes si el problema era con ese otro maldito. ¿Ah? Ahí es solo que yo quiero entender. Dice que te estoy amenazando. ¿Amenazándote de dónde? ¿Amenazándote de dónde? ¿Te muestro el chat, mi amor? Muéstrame el chat donde yo te amenazo. ¿Ah? Si eres tan mujercita y tan esto y te haces la víctima, muéstrame el chat donde yo te amenazo. Muéstrame el chat, mi amor. Yo sí te muestro mi chat. Este es el Instagram y esta es la conversación que yo tengo con ella, que fue hace tiempo. Muéstrame. Te reto a que muestres así donde yo te estoy amenazando. Dices que estaba fuera de tu hotel, esperando que bajes. ¿Tú piensas que yo voy a perder mi tiempo un carnaval afuera de un hotel para que tú bajes para agarrarlo? Estás loca, mi amor. Estás loca. El problema era con tu primo, no contigo. No sé por qué te metes. No sé por qué te metes. Bueno, lo dejo aquí porque no quiero hablar y tengo que irme al hospital y hablar con mi abogado porque eso sí se va a ir a la fiscalía. ¿Ustedes creen que todo eso se va a quedar en paz? Si yo estaba una sola persona y ellos me cayeron en gajo. No hablo más que se tenga que enfrentar a la fiscalía y hablar con mi abogado porque eso no se va a quedar así. Aquí les dejo. Por eso es que no andas con mujeres, por eso es que tienes que andar con un poco de p*** porque ya las mujeres no quieren andar contigo porque eres una, una, ¿cómo se podría decir? Es que eso tiene un sinnúmero de palabras. Eres una descarada, eres una descarada. Arroba, el c***, Verónica Saltos y van a ver esa. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides de suscribirte para estar enterado de las últimas noticias.